El Guadalajara entrenó en Verde Valle para cerrar su preparación de carrera clásico tapatío de la Copa Sky, con la novedad que hicieron su aparición Víctor Guzmán y Daniel Ríos, refuerzos del rebaño sagrado para el torneo de clausura 2023. De inmediato, este par de jugadores se puso a las órdenes del técnico Beljo Paunovic, en tanto, Fernando Hierro, director deportivo del club, se dijo satisfecho con las dos contrataciones y señaló que no se podían desesperar para traerlos al club. Ambos jugadores realizaron la primera parte del entrenamiento junto al plantel e empezaron con el trabajo en el gimnasio en el que llevaron a cabo toda la rutina. Fernando Hierro dijo que los traspasos necesitan su tiempo de adaptación, pero que ambos tienen la ventaja de conocer el club y tenían ganas de jugar en Chivas.